...para las autoridades electas, concejales, alcaldesas, asambleístas, diputadas, senadores, son autoridades electas. Muchas veces pasa, sobre todo en las provincias, esto pasa de que hacen renunciar, no hacen participar, hay discriminación, sobre todo a las mujeres, que tal vez no tienen mucha preparación en lo político, en lo administrativo. Estas autoridades muchas han sido afectadas, hace mucho tiempo, hace 10, 20 años era peor, ahora se ha mejorado esta situación. Es para proteger, dar mayor cobertura a las hermanas electas. Y por otro lado son para las funcionarias de servicios, servidores públicos, mujeres, que también son marginales en algún momento. Por otro lado, en ese sentido, esta ley apunta mayor participación que tenga la mujer, que no sea marginada. El artículo que no hemos podido aprobar el día de ayer es el artículo 24, que corresponde. Muchas de las mujeres, sobre todo en las provincias, son presionadas para que renuncien. La renuncia debe ser ante la autoridad del órgano electoral. Otra de las leyes que hoy día vamos a aprobar es la ley del órgano del Ministerio Público. Próxima semana estamos viendo que ingrese la ley de regularización de derecho propietario para las viviendas. Y próxima semana estaremos aprobando el día martes posiblemente este derecho propietario. Gracias por ver el día.